De casualidad llegué a tu casa, el viento invisible me empujaba, el destino se nos fue volando, y se vuelve cruz de río Hinaúl. Sin agua, sin agua, cada paso que dimos fue vencido, cada nota de sal fue derramada, una tarde que dura cien años, pero... ...en un piezo, va a salir con la fruta más arriba, otra de Sarkoge, la volcilla de López se gana la campana, la volcilla de López se va a llegar, llegó Lúpez, llegó Lúpez, llegó Lúpez, el jugador de Láminas, el jugador de Láminas, el jugador de López, sigue Lúpez, . . y ya y 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 ¡Gol! 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 Se produce la variante lo más grisa molina entera. ¡Gol! ¡Gol! ...y la voy a iniciar un equipo mucho más ordenado, me estoy parado en el campo del juego, me ativo con 11 días de este, en la primera no había perdido hace tarde, la segunda no falló, el 9 de la bola empieza y por eso este encuentro se terminó de volar en estos primeros 45 minutos, ¡Defeniente ya! ¡Defeniente ya! ¡Defeniente ya! ¡Defeniente ya! ...y el fondo se peda, se peda para Fernández, el truncaño Fernández, lo votó... ...al lado del palo... ...al lado del palo... ...Lucas y Bastián al médico... ...al lado del palo... ...el truncaño Fernández... ...al lado del palo... ...al lado del palo... ...que tenía muchos problemas... ...el mediano de Obrón, sale... ...le dijo a su lugar... ...el piloto de Tijer... ...el piloto de Tijer... ...el piloto de Tijer... ...el piloto de Tijer... ...con el giro... ...el truncaño... ...señor este bien, seguiendo el guide... ...señor el guide... ...el piloto de Tijer... ...al lado del palo... ...al lado del palo... ...con el número 13... ...Y Jorge Serrano se retira con... ...el número 8... ...inyos... ...arregro de Censio... ...al lado del palo... ...cuinda de Tijer... ...moyen... ...quienel fulgón... No van a encontrar por aquí el remate de Noriega Está el segundo Tapoma arriba Tapoma también señores, agarra la cabeza Estaba el segundo El agua increíble córner El corredor es Que ha finalizado el partido En igualado El agua y el virante 1-1 Y todos se definirán la última El agua y el tirón El agua y el virante 1-1 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 Maravilloso El agua y el virante 1-1 Gracias por ver el video.